Tenemos aquí un año más el FIC, el Festival de Cine de Cartagena, en su 42 edición. Ya hace 42 años que este festival, con sus altibajos y con sus cambios de denominaciones, está. Pero mira, ahí está resistiendo, resistiendo el tiempo y cada vez mejorándose. Este año el festival irá del 9 al 14 de diciembre, proyectándose la mayoría de las películas en el nuevo Teatro Circo, excepto la película de clausura, que ya sabéis que será como otros años en el Auditorio del Batel. Pero ya a partir de este fin de semana comienzan las actividades para ir entrando en calor, para ir entrando en batería. El Ayuntamiento sigue apostando por el FIC para mantenerlo vivo. Es el festival decano de los festivales de la región de Murcia y uno de los diez más antiguos de España. Y por eso estamos aquí apoyando en la medida de nuestras posibilidades, pero nunca ha faltado el apoyo del Ayuntamiento a este festival. Y como en años anteriores, la sección más esperada del FIC es la de largometrajes, evidentemente, porque ya ofrece al público de nuestra ciudad la oportunidad de ver películas independientes, estrenos, películas ganadoras de otros festivales, películas procedentes de cinematografías poco conocidas, óperas primas y trabajos que no han llegado a las pantallas de nuestra región. Son películas que el público cinéfilo de Cartagena y de toda la región está esperando con muchas ganas. Y estamos convencidos de que este año va a responder también como en ediciones anteriores. En primer lugar, quiero dar las gracias a nuestros dos patrocinadores principales, que son el Ayuntamiento de Cartagena y a GAN Natural Fenosa, por seguir apostando un año más por nuestro festival, y más en un año tan complicado como este, donde hemos tenido que hacer un desembolso económico bastante importante para poder proyectar los largometrajes, ya que el sistema de proyección ha cambiado totalmente. Ya no se hace en 35 milímetros. Ahora hay que hacerlo de forma digital en DCP. Hemos tenido que adecuar el teatro-circo temporalmente durante una semana para poder realizar las exhibiciones, y ha sido una tarea ardua y bastante, bastante costosa. Y hablando de GAN Natural Fenosa, este año el premio FIC, GAN Natural Fenosa, premio que en conjunto pretendemos reconocer e impulsar la labor de personas de nuestra región, que por su profesión contribuye en el hecho cinematográfico, le será concedido durante la gala de clausura al compositor jumillano Roque Baños. Roque Baños es un compositor de reconocido prestigio nacional e internacional. Deciros que ha estado nominado diez veces a los premios COYA, ha ganado tres de ellos, y que ha compuesto las bandas sonoras de películas como Zelda 211, Balada triste de trompeta, Las trece rosas, Ochocientas balas, Intruders, o la última película de Spike Lee, Old Boy. Bueno, aquí tenéis el cartel de este año, del 42. Este año la campaña vuelve a ser de RM Comunicación, Adrián Madrid es el autor del cartel. Y además hemos hecho un spot estupendo, que no podemos ver hoy, pero que lo tenéis en la página web del festival, ya colgado. Y hemos contado para ello con la música de Second. Second nos ha cedido uno de los temas de su último disco, Montaña Rusa, se llama LLP, y Extenuación es el tema que nos ha cedido Second para que sea la banda sonora del FIC 42. Así que les estamos muy agradecidos. Hemos hecho un pequeño spot con nuestras posibilidades, que no son muchas, porque nosotros vemos mucho cine, pero no somos cineastas ninguno. Y bueno, creemos que ha quedado un trabajo al menos divertido. A continuación paso a hablaros de las actividades paralelas, porque como bien comentaba Rosario, nosotros empezamos ya a hacer cosas. Entonces, este próximo sábado tenemos el taller infantil Cineastas por un día, que se hace en colaboración con el Muram y con Salvi Bivancos, que es la persona que lo imparte. Es un taller donde los más pequeños, de 6 a 12 años, van a poder manipular películas de 16 milímetros, las van a pintar, rasgar, rayar, rotular, y luego van a montar las pelis. Y bueno, se queda un ejercicio muy divertido y muy curioso para los críos y sobre todo les permite la posibilidad de tocar y de conocer el celuloide, que es una cosa que, como decía Paco Solana, está desapareciendo hasta el punto de que ya no se hacen películas en versión original, sustitulada en 35 milímetros. Y por ello tenemos que, este año, adecuar la sala de proyección con los sistemas digitales. Por tanto, es más importante que nunca que los pequeños conozcan cómo se ha hecho el cine tradicionalmente.